Amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Vamos a comprar algo guapo hoy, amigos Nada, vamos a ver qué tal No sé por qué me voy hacia contacto, si es que ahí no es A ver, espérense, viajes y transporte Wartok Amigos, ya próximamente ya tuneamos un vehículo de legendario o algo así, ¿saben? Pero, es que no sé, como que me da por comprar esto, ¿saben? No sé, me gustan mucho, a ver, ¿cuál compramos, bros? Miren, estoy indeciso, bros Yo sinceramente no sé cuál comprar Real, no sé cuál comprar A ver, no sé Les late... Yo creo que vamos a comprar este Sí, 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 sí Vamos a comprar este, bros Ahí está, perfecto Tres milloncitos Y ya está, bros A ver En tus instalaciones Vale, vale Estos no se pueden mover a otro lado O sea, son en las instalaciones Y me jodo Y ya está Nada, vamos a esperar a que nos llegue, bros Y ya estaría Amigos, estamos de regreso Después de este bello corte comercial Patrocinado por Milky Way Nada Vamos a pedirlo, bros Ya nos ha llegado A ver Chernobog Va, 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 va Perfecto A ver, vamos a hacerle así Mecánico Vamos a llamarle a Joe Amigo, siempre tengo que tener a la policía Es que yo, yo siempre tengo que tener a la policía Parece que soy el prófugo más prófugo De todos los prófugos A ver, vamos a ponerle aquí Y Chernobog, bros Perfecto Vale, vamos a buscarlo Y mientras vamos a llamarle aquí al Vamos a llamarle al pelón Porque O sea, en serio La policía es muy molesta, amigos En serio Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Sí, sí, sí Hola, pelón Peloncillo A ver Amigos, yo me acuerdo que hice una misión Con este Con este Camionzote, ¿saben? Porque le estaba ayudando a un amigo Y está muy guapo, eh O sea, en serio Está muy, muy guapo A ver ¿Dónde se tunea esto? ¿Sí se puede tunear o no se puede tunear? ¿Se puede o no se puede? Creo, amigos Que esto ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? No, 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 no Aquí no, aquí no, aquí no Brows, es que esta cosa Esta cosa lanza misiles Pero No sé cómo Subirme atrás Bueno, el caso es que alguien se sube ahí atrás, amigos Y Y pues Nada O sea, lanza misiles y derriba los cazas Creo, ¿no? O sea Bueno, o sea Espero que lo haga Vale A ver, espérense Que aquí ya Uy, no, bro A ver Ya lo estoy destruyendo, amigos Espérense Espérense Amigos Amigos Pregúntenle a A los chicos De las sesiones Vale Vamos a Vamos a tunear el Cargobob O el Chernobob No sé cómo se llame, amigos Creo que es Chernobob ¿No? Algo así Y me he dado cuenta ya Cómo Cómo me puedo subir atrás, amigos Para poder disparar Y derribar los Los lásers Y las Las opresor Y todo lo que vuele ¿Saben? Entonces, nada, amigos Vamos a Vamos a tunearlo Vamos por aquí Ese colchón, amigos No sé por qué está aquí Yo creo que Alguien duerme aquí O sea, alguien duerme aquí Y No sé cómo duerme Yo creo que con el culillo Para afuera ¿Saben? Vale Vamos a meternos Aquí Perfecto Y vamos a tunearlo, amigos A ver Para acceder al taller Perfecto, perfecto Blindaje A tope Obvio, obvio, obvio Frenos A tope Motor a tope Claxo No me interesa Luces Fardos A ver Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pinturas de diseño A ver, a ver Espérense Vamos a esperarnos Con las pinturas de diseño Y vamos a ponerle La placa negra Ay, 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 ay Esa no Esa sí Perfecto Repintado A ver Color principal A ver Cromado Cromado se ve bien, eh Es que, amigos Los coches estos de Warstock Me gustan así Cromados A ver, mate Uy, uy, uy Uy, uy, uy Amigos, negro Se ve muy bien, eh Bueno Esto dice gris Pero es negro Obviamente Bueno, bueno O sea, si lo comparas Con el negro Pues sí es gris Pero Pues No lo sé Verde también se ve bien Pero se ve muy de militar Y pues, o sea Ya tenemos militares En nuestro En nuestros países ¿Saben? Y todos son verdes O sea, la mayoría son verdes Entonces, nada Nada No le voy a poner verde A ver Rojo ¿Les gusta rojo? Es que negro se ve bien, eh Yo creo que va a ser negro este Sí, 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 sí Negro, ahí está Perfecto, perfecto Color secundario Cromado Ah, vale, vale Uy, son los misiles A ver Cromado se ve bien, eh Mate, a ver Ah, pero también son las llantas No sé A ver Vamos a ponerle un ¿Cuál será bueno, bros? ¿Cuál será bueno? A ver Espérense Amarillo Verde No, no sé cuál No sé cuál No sé cuál A ver Espérense Azul Yo creo que Café chocolate A ver Café chocolatillo, bro No, yo creo que va a ser un Morato Nah No sé No sé No sé No sé Vamos a ponerle Amarillo Bronze Es que Bronze se ve bien, eh Oro A ver A ver A ver Aquí Uy, yo creo que va a ser uno de estos, eh Porque si no A ver Mate Eh No sé No sé cuál, eh Morado Nah Morado no Verde Verde Bosque Es que amigos Si resalta mucho Como que no Sí Como que A mí no me gusta Ustedes sí Morado oscuro Es que es negro también O sea No, no, no Me jodas Rojo Eh Igual y rojo, ¿no? Yo creo que rojo Sí, sí, sí Rojo O sea, queda rojo Amigos Ahí está Perfecto Emblema del crew No Transmisión Ay, ay, ay A tope Perfecto Turbo Ah, ahora sí Ahora sí, ahora sí Espérense, espérense, espérense A ver, ¿dónde estaba? Pinturas de diseño Ahí está Ahora sí Vamos a ver las pinturas Ok Ok Eh, no Como que no Me gustan mucho Las pinturas Igual y esa Nada más para los misiles ¿Saben? Sí, sí, sí Esa O ese Ese también se ve guapo Va a ser para los misiles Solamente Ahí está Ahí está Perfecto A ver, vamos a ver los demás Nada más por verlos Uy, ese también se ve bien A ver Eh, nada, nada Los misiles y ya está Perfecto, perfecto A ver Transmisión ¿En dónde nos quedamos? Transmisión ya Turbo A tope Ruedas A ver Mejoras de neumático Humo Obviamente negro Dudo mucho que esto derrape Pero bueno No, no Entintado de las ventanas Ahí está Limusina Y ya estaría ¿No? ¿Es todo? ¿Es todo? A ver Déjenme ver si es todo Creo que sí Vale Ahí está Perfecto Y ahora vamos a salir Del centro este De operación No, no, no De las instalaciones De las instalaciones Y vamos a probarlo A ver qué tal Brows Aquí está Miren Obviamente no se puede ver Nada Porque es de noche Y nada Bueno Creo que al final Esa era la intención El problema Es que no se ve No se ve Brows A ver Espérense Vamos a hacer Un pequeño desorden Por aquí cerquita A ver qué tal Qué tal va este cochecillo ¿No? Amigos Tenía Les juro que tenía 16 millones 16 eh O sea Nunca había tenido Tanto en En el juego 16 millones Y es que me quedan Me quedan Cuatro y medio O sea No, no, no No me jodas Y solamente he comprado Dos vehículos En serio eh Solamente he comprado Dos vehículos amigos Ya vieron el anterior Es el que subí Antes de este Y nada Vamos a meternos Por aquí Y nada Ahí está Perfecto Brows Nada Vamos a hacer Un pequeño desorden Ya vi cómo Meterme Amigos Le pucho aquí Le pucho aquí Eh Bueno Vamos a quitar Esta camioneta Porque Hace estorbo ¿No? O sea El camión No hace estorbo La camioneta Sí A ver Vamos a hacerle aquí Uy El pelón Me quiere pegar Vale Vamos a hacerle así Vamos a hacerle Así Eh Espérate Que intimide un poquito A este brody Ahí está Perfecto Y no Aquí no te metas Bro Métete Aquí Perfecto Perfecto Brows Ahí está A ver ahora Ahí está Perfecto Amigos Puedo disparar uno O puedo disparar cuatro ¿Saben? O sea tres A ver Espérate cuántas son Sí 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 Son muchos Son muchos Son muchos amigos Ahí está Perfecto Amigos Esta cosa Con esta cosa Sí vamos a derribar A los jets Sí 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 Con esta cosa Nos vamos a divertir mucho A ver Ahí está Amigos Uy Amigos Espero se hayan divertido Muchísimo con este video Y espero disfruten tanto bien los videos Como yo haciéndolos Amigos Espero Que se suscriban Si les gusta Obviamente Nadie está obligado a nada En este canal A ver Ahí está Imaginen que por ahí va Va un caza Y le damos así Uy El problema es que carga O sea Tarda en cargar esta cosa Sí, sí, sí Uno, dos, tres No, sí Son cuatro Son cuatro amigos A ver Eh ¿Qué onda? Uy sí Ahí está la barrita cargando ¿Saben? Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Amigos Y nada amigos Si nos vemos en una sesión Nos saludamos Hacemos pipí Y ya estaría amigos Nos vemos Adiós Adiós Adiós